Estamos recibiendo la caja que hace un año y medio más o menos que me entrega el intendente. ¿Dónde está estudiando su hijo? Mi hija estudia en Corrientes, Ciencias Veterinarias. ¿Hace mucho tiempo entonces que viene recibiendo este beneficio? Sí, sí, el año pasado. ¿Le parece algo positivo, algo bueno para los estudiantes, ya que significa un gasto menos? Sí, 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 es una gran ayuda con el pasaje porque ese es lo que sale más caro y la caja es una gran ayuda para nosotros. ¿De paso sí puede tener a su hija unos días acá en Mercedes también para que sea más frecuente la visita? Sí, todos los meses viene una vez por lo menos al mes. Hay veces que no puede por el tema de las materias que tiene, pero sí, viene una vez al mes.